Hoy la volví a ver. Me quise morir. Me sentí un idiota ahí en el medio de la ruta. Estaba divina. Una diosa. Sentadita al lado del novio. Una parejita feliz. Como ella le sonreía. Yo. Lo quiere. Lo quiere. Si hubieras visto cómo lo miraba, nada más que eso. Yo me doy cuenta de esas cosas. ¿Vos sabés lo que es ver a la mujer que amás? A la única mujer que quise en toda mi vida en brazos de otro tipo. A veces las cosas no son como parecen. Si hubieras visto cómo lo miraba, nada más que eso no son como parecías. Gracias.